ecuatorianos. El gobierno ecuatoriano declaró el estado de excepción en zonas azotadas por el narcotráfico y la criminalidad. Decretamos el estado de excepción en la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón, y en las provincias de Santa Elena y Los Ríos. En la zona 8 se reportaron 434 muertes violentas entre enero y mediados de marzo, del total de 1.151 asesinatos a nivel nacional. La medida, que tendrá vigencia por 60 días, permite la movilización de militares a las calles. Además, suspende derechos como el de poder reunirse. Estado de excepción con toque de queda de 1 de la mañana a 5 de la mañana, que busca resolver los problemas de raíz. Para enfrentar la inseguridad, Lazo también anunció el sábado la modificación de un decreto sobre la portación de armas. Se autoriza la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal de acuerdo con los requisitos de ley y el reglamento. Señaló también que se prohibió la fabricación, registro y tenencia de armas artesanales. Las autoridades han identificado a 15 líderes del crimen organizado, catalogados como objetivos de alto valor, de los cuales seis ya han sido capturados. Durante 2022, Ecuador activó tres veces el estado de excepción. Durante ese año, el país decomisó más de 200 toneladas de drogas en medio de enfrentamientos entre narcotraficantes que se disputan las rutas del tráfico de estupefacientes. Ecuador está localizado entre Colombia y Perú, los principales productores mundiales de cocaína.